Finaliza el curso también para la Escuela de Música de la Cooperativa de Enseñanza de Nuestra Señora de Lourdes... ...y lo ha hecho con un recital en el que han participado todos sus alumnos y alumnas... ...para mostrar a docentes y familiares los conocimientos que han adquirido en las clases durante el último año. Un concierto muy especial, ya que la Escuela de Música del Centro de Enseñanza... ...cumple ya una década de trayectoria formando a sus escolares en materia musical. Este año la verdad es que cada año nos vamos superando, intentamos por lo menos crecer un poco... ...sobre todo en el número de alumnos, llevamos unos 160 aproximadamente, incluso un poquito más... ...este es nuestro décimo aniversario, que hemos tenido la oportunidad también de celebrarlo este año... ...y la verdad que en general, pues muy contentos, estamos celebrando... ...me pillas ahora mismo que estamos preparando los últimos detalles para el final de curso... ...y muy contentos con los alumnos, con los padres, los profesores que forman esta pequeña gran familia... ...y la verdad que muy bien todo. En esta actuación, el alumnado de la Escuela de Música mostró su aprendizaje en varias especialidades... ...como piano, flauto a travesera, guitarra, batería y canto. Los escolares estuvieron acompañados en el escenario por su profesorado... ...que ha sido el encargado de su formación musical durante el curso. Pues mucha música, los maestros son buenos y entonces nos ayudan a mejorar los instrumentos. ¿A ti qué es lo que más te gusta de lo que has visto durante todo este curso? Pues la música, la guitarra y el piano. Mucha música, he cantado, he tocado la guitarra, he aprendido el lenguaje musical, muchas cosas.